muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y hoy es un día terrible un día para recordar que pecar de morir de éxito es algo muy jodido y es un día terrible creo que es un día terrible con lo que está pasando el mercado creo que lo puede sentir y creo que si no arranca un poquito más el mercado ahí está el culpable y empiezan esos temores vamos a ver comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita que si no te vas a perder un montón de cosas súper chulas y además a la mejor comunidad de cristo moneda únete a la mejor comunidad de cripto monedas porque aquí estamos para estar todos juntos intentar ayudarnos y seguir la rueda bueno día bueno por unas partes partes eso suena un poco raro bueno por una parte bitcoin muy bien ha hecho el camino que tenía que hacer está haciendo una banderita en esta zona tiene que hacer una por su paradinha para intentar a ver si puede pasar esta vez ya está y escollo que tenía y de resistencia bien bien está en su sitio por lo demás se ha comportado bastante bastante bien lleva un montón de velas de cuatro horas fantásticamente y bueno pues que siga así que siga así de este movimiento de este movimiento podríamos podríamos esperar si se para ahí un retroceso vamos a ver dos posibles vale porque es que esta vela de esta mecha me es un poco rancia vale y muchas veces no cumple zonas posibles esta zona de aquí 46 130 aproximadamente nuestra famosa línea verde 45 611 por una parte vale creo que eso es más de ahí corrección no ha pasado el canal fantástico ahora vamos a irnos a ver estas tres mechitas de aquí sin contar todo este latigazo vale no quiero contarlo vamos a obviarlo a ver si nos coincide de una forma un poquito más correcta hemos dicho que esta zona de aquí de los 46 mil 130 más o menos ya nos coincide un poquito más con lo que sería una zona hasta el 0 3 8 vale perfecto entonces sí ya me coincide más 45 900 46 46 46 130 que hemos dicho bien eso me parece más correcto a lo mejor ni llega ahí y se va más arriba no sé ya veremos de momento porque me parece más correcto este punto porque además nos coincide con la línea de tendencia que nos haría un pullback a la zona pullback y así eso diría fijaros si hace ese movimiento a esta zona entre los vamos a hacerle entre los 45 mil 850 aproximadamente y los 46 mil 130 que he dicho en esa zona se hace un pullback y tira para arriba a esperaros que se vaya bastante a la zona de 48 900 fácilmente vale creo que es lo que hará eso no quiere decir que luego no pueda volver atrás cuidado vale no nos vayamos a volver locos ya veremos donde encuentra sus puntos de apoyo ahora lo ideal es que aquí haga una banderita se hace el pullback pase se apoye en la zona de resistencia para luego seguir eso sería lo ideal pero ya veremos tenemos por encima esta medida de 200 la de 50 es la que estamos batallando ahora que es la como dijimos en el vídeo anterior no la de 200 en una hora estamos en esa batalla ampliamos para ver un poquito cómo está el submarino intentando pegarse el castaño de ahí arriba vamos a ver si es capaz y si no pues bueno si volvemos a la línea de tendencia no pasaría absolutamente nada vale que no entre en pánico tenemos aquí un punto importante toda esta zona de los 46 mil 130 140 que es una zona de soporte inmediata vale entonces bueno y aquí tenemos más confluencias así que bueno vamos a darlas por bastante bastante decentes en el marco diario vamos a quitar el cibo que no nos deja ver muy bien porque la de hoy está abrazando todo este capitulaje anterior vale importante un cierre en la zona en la que está o para arriba vale es un poquito más arriba sería lo ideal pero bueno no nos vamos a quejar si cierra en la zona en la que está ya veremos después cómo podemos batallar el resto porque toda esta zona que fue soporte soporte aquí hicimos esta especie de doble suelo que si lo hubiéramos en cuatro horas lo podemos es este y este es una zona en la que es una batalla importante pues fue un soporte importantísimo lo vimos por muy bueno y fijaros que cuando llegó aquí no viene un para abajo así que ahora dando un soporte importante que fue resistencia también importante ahora nos toca ser resistencia importante nos puede costar un poquito pasarla vamos a ver qué pasa vamos a ver cómo se comporta porque lo mismo digo nos puede costar un poquito va a pasar y de repente de raras en una hora y ya sabéis esto es bitcoin igual que hizo esto ras puede hacer esto ras que nadie se piense que no bien yo preferiría que hiciera esto así poco a poco no demasiado lento vale pero que lo hiciera poquito a poquito mecha 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 mechas y cerrarse aquí una trampa de oso sería genial pero claro no hace mercado no hace lo que queremos nosotros el mercado hace lo que le sale a las narices a él al gran hermano que lo controla y que nos está mirando siempre diciendo de estos cabrones como les puedo putear bien etéreo meterían por su parte pues haciendo exactamente lo mismo lo propio está está haciendo estos colgados así uno dos tres a ver si no hace un cuarto si hace un cuarto pues ya sabremos que tenemos aquí un canal cojonudo en el cual podríamos exponer compras en la zona de los 3.120 aproximadamente porque más o menos nos vendría más o menos un canal así entonces si cae si vuelve a hacer lo mismo y nos tenemos una mecha a la parte baja del canal pues eso 3.000 3.100 pero vamos nos aseguramos más o menos por estas zonas de los cuerpos un poquito más bajo y 3.150 a ojo de buen cubero quizá no llegue pero bueno si hiciera lo mismo ya sabéis lo que hay lo que pasa que lo ideal sería que aquí fuera falla como está pasando aquí más o menos esto es casi una falla ha llegado por los pelos vale y el siguiente más pequeñito y a partir de ahí es romper hacia arriba eso es lo que nos gustaría pero lo dicho que no quiere decir que sea así pero bueno está cumpliendo exactamente igual que bitcoin muy muy bien dot sigue cumpliendo igual que esta mañana lo estoy vigilando mucho porque creo que es una es un movimiento muy muy bueno kaka está haciendo un movimiento diario bastante bueno también en esta zona de consolidación a ver si mañana es capaz de ir a por la línea de 50 y mantener estas dos líneas la de 200 y la de 50 verticales verticales me refiero hacia arriba con un impulso positivo para hacer que la de 100 se dé la vuelta a ver si somos capaces de hacer eso un poquito remar ahí remar remar y quien no puede remar ni de coña y se ha ido al carajo y está en un momento de aprietos importantes es solana red atascada claro tanto con el tanto con el tanto correr ahí se ha generado una trampa importante no sé me extraña que no haya caído más a ver a lo mejor hay gente que no se ha enterado yo no yo lo mentira porque lo hayáis visto así sino porque bueno hay gente de vosotros que me habéis dicho que los wallets no funciona no puede entrar está la red hiper mega saturada esto ha pasado anteriormente con otros ecosistemas vale pero claro entonces no había tanta gente en el mundo cripto y mucho menos gente generando estos volúmenes y todo este dinero en un proyecto esto puede ser muy muy negativo puede ser tremendo para todo el ecosistema cripto no solamente para solana porque ya empezarán las dudas de las transacciones por segundo de la sostenibilidad de que si las equipos son suficientes mil historias vale mil historias para machacar el ecosistema bueno por otra parte si llega y cae a la zona de soporte que tiene aquí en la zona de 147 dólares pues estaría bien pero si él si realmente ha habido una falla y tal y la gente está intentando entrar no puede entrar en cuanto entre va a salir y va a vender eso es lo que yo creo el pánico aquí no hay no hay pánico todavía a pesar de que es una bajada del 9 por ciento pero tampoco es nada del otro mundo me sorprende me sorprende que habiendo estado atascado como ha estado según me habéis comentado esté así nada más pero el mundo es muy raro aquí cada uno se fustiga como quiere pero bueno bien oye ahí contra el bitcoin pues igual haciendo una bajadita su bajadita propia porque pierde todo todo valor cardano por su parte está en una zona lateral estos cuatro horas si lo vemos en diario pues lo más lateral todavía está en esta zona a ver qué consigue que termina de hacer hasta que pueda intentar atacar otra vez la zona de los 2.6 que es la siguiente zona que tiene que volver a decir de dónde cayó aquí en esta caída tiene que volver a atacar aquí para poder intentar a por los máximos pero esto todavía vamos a quitar este canal que ya no está aquí eso todavía queda otra es otra batalla cardano está en otra batalla y cuando termine de ganar esa guerra y seguir adelante esto es así lo paje se tiene que olvidar de él un poco los los que le están intentando hacer la cama por otra parte pares dólar hoy un mercado bastante positivo en la parte negativa los shorts de bitcoin bien los cortos han bajado bueno library crates madre mía están ahí un poquito más segundo en diario un poquito ahí que sí que no que no que sí parecía que iban para arriba pero al final están ahí tonteando a la baja por cierto os dejo aquí porque me habéis vuelto a pedir el link de library viendo vídeos os van a dar dinerito y vais a dar y nos dan propinas a los a los creadores de contenido pero yo os digo si te has abierto una cuenta y le abrir sube vídeos de lo que sea da igual vídeos de música haciendo tal te da igual no importa porque es que te van a dar dinero te van a dar toques solamente por subir vídeos es bastante fácil si tienes un canal de youtube puedes linkarlo a ese canal y se sube automáticamente pero os digo subir los vídeos aunque sea el vídeo de la comunión el vídeo de la boda vídeos coñazo da igual si la gente lo ve la gente y luego te dan créditos y tal o sea vídeos de internet que veis por ahí el vídeo vídeos de gatitos la gente los ve de verdad o sea subir que es que por por nada os van a dar dinero entonces pues oye a la gente hay gente para todo y cliente para todo viajar hay gente para que vea hasta mi canal o sea imaginaros imaginaros si podéis vosotros subir vídeos de lo que sea da igual la colección de vídeos que tengáis ahí de no sé de de morta del y filemon no sé lo que sea subirlos y es un dinerito ya os digo yo que es un dinerito bueno sólo en aquí en las bajadas bitcoin iris luna sigue recortando un poquito en esta zona de soporte que tiene que que ir bueno cosmos atom muy bien porque después de la vela de ayer verde ahora está haciendo una vela un poquito y decisa un poquito roja no pasa absolutamente nada es totalmente normal pero es que se ha fundido el máximo anterior me encanta me gusta mucho waves igual una pequeña corrección es normal después de de la subida que tiene que coger gas para irse a por este máximo anterior a hacer tres cuartas de lo mismo es que estamos en gente que sí que ha pasado el máximo anterior toda esta gentuza de aquí lo ha pasado y oye pues están celebrándolos con sus banderitas y están con las banderas estamos aquí hemos llegado y para luego seguir su camino o si tienen que corregir un poco corregirán bajarán a buscar dinerito para volver a salir disparados más adelante cada no haciendo su guerra propia como ya hemos dicho aquí pero a pesar de los pesares no ha perdido zonas de soporte principales ni nada está ahí está haciendo el trabajo que es que debe hacer cada una de hormiguita como estas hormiguitas y ping 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 estos caloncitos que hace aquí así para abajo vale pues es lo que está haciendo ahora mismo está recuperándose de la guerra que le dan que le han planteado y bueno pues ahí está está en una zona muy interesante porque porque en diario estamos en un irres y ahora mismo prácticamente yo digo nulo no ni ni construyen y destruye entonces en el momento que toma una decisión como el toma la decisión de ir hacia arriba pues fijaros que la última vez que estuvo el r6 ahí estuvo aquí estaba en 13 13 ahora estamos en 23 es decir un pavo si sube un pavo a 33 hostia no estaría mal no estaría nada mal pero bueno ya veremos ya veremos qué es lo que hace yo prefiero que vaya poquito a poquito vale cava está aquí también están haciendo su paradigma intentando para decir un escama muy parecido al de cardano y slp sigue sufriendo vale lo que dijimos pierde los mínimos no ha sido capaz de recuperarlos se va pues eso si se tiene que ir a un céntimo se irá un céntimo a lo que a lo que los jugadores quieran pero si mientras sigan vendiendo la base y bajando ya está no hay más el momento que paren será cuando remonte pero es que yo no sé no entra en la mollera bueno hay mucha gente joven que es la gente mayor la que es el problema no sé que sea da igual pero venderlo no yo no lo veo ahora de momento en el lado positivo vamos al lado positivo del mercado ren 16% dentro de la subida que tenía muy bien porque ha recuperado la línea de 200 hacia arriba así que ahora lo que lo que le toca es volver a intentar un arranque y pasar estos máximos anteriores en 0 88 58 aproximadamente sushi el pescadito ya sabéis que a mí me gusta vino se apoyó en la zona de soporte vamos a estirarla porque si no y automáticamente una zona de resistencia principal bien tiene que ir a por ella para ir a por estos dos máximos anteriores ya está vamos a ver cómo cierra hoy sería ideal un cierre en la zona en la que está o inclusive un poquito más arriba para mañana intentar atacar esa zona tiene gas de sobra tiene potencia de sobra vamos a estar estar muy atentos que esté dentro de sushi vale estar muy atentos a esta línea que tiramos por si mañana coge llega a ver que le tira un poquito un poquito chumita ahí y aquí un poquito así mejor un poquito mejor mejor agostada por lo mejor mañana llega hace un punto que y luego vuelve a caer y hacer este canal para darle lo que está haciendo aquí podría ser vale podría ser porque ha perdido la media de 50 la media de 50 lo ideal sería que mañana rompiera si mañana rompe y luego se apoye para seguir perfecto pero estar muy atentos a estos canales que forma de reseí porque funcionan y funcionan muy muy bien ave que alegría ver a ave haciendo un latigazo de este tipo muy muy importante toda esta zona de golden pocket que teníamos veis como la respeto pum 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 luego la caída ahora vamos a ver seguramente llegará y tendrá que apoyarse o a lo mejor tiene fuerza porque la tiene suficiente para ir a la parte superior del canal estar muy atentos a las cosas ata contra el dólar es una recién salida fue una petición ya le ha salido el primer diente la media de 100 y bueno lleva un camino bastante bastante bueno hizo esta banderita día de caída y se está recuperando muy muy bien eso es por algo vale estar muy atentos badger 11,40 igual después de la caída está haciendo una zona horizontal y está pasando abrazando toda esta zona la vela de hoy a ver si es capaz de ir a por la de 50 y después de hacer lo propio con la de 200 alfa bien detrás exactamente igual 50 a por la de 200 y a ver si es capaz de tirar a por los máximos anteriores rom 9 17 bien lo único que sería interesante es que esto es una zona de aquí una resistencia ha intentado ir hacia arriba no ha podido tiene que intentar cerrar por encima de la zona apoyarse para seguir porque si no ir directamente a poner resistencia así pero bueno bien bien porque por lo menos que cierre donde está para ver si mañana la puede atacar las y otras que responden un poco un poco como un 9 por ciento casi hasta un 11 pero bueno muy bien muy bien muy bien por yota que sea capaz de cerrar abrazando la vela del día anterior para intentar atacar pues en esta banderita que está haciendo que al principio la dibujamos así porque estaba esa retirada pero al final está haciendo descendente muy bien el link muy bien por link también a ver si hace en el sándwich en estas dos velas a la vela roja si cierra un poquito más arriba o un mochito más arriba no me importa pero que sea más arriba y pues es capaz de ir a por el máximo anterior y que la tiene ahí a tiro de piedra pero 7 98 8 por ciento muy bien también se está haciendo lo propio bajada caída rebote en toda esta zona para que fue aquí es una zona anterior vamos a poner una zona de soporte y tenía ese soporte y yo que de momento de esta zona de aquí de momento pan 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 pin ha llegado la tocado y para arriba oye fantástico y dex que sorprendentemente sigue aquí en su batalla y bueno pues bien bien parece que bien contra el titero un poco extraño un poco extraño pero bueno dot volcadot bien la vela de ayer al final no cerró tan bonita pero bueno está bastante bien y hoy pues está haciendo lo propio la braza sigue hacia arriba y lo que decíamos vale trampa de osos esperemos que el resto del mercado vaya siguiendo el ejemplo de las más fuertes dot que estaba un poquito debilitada como está recuperando muy bien me alegro enhorabuena a los premiados y el finance igual zona en la soporte veis soporte 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 con lo cual a partir de aquí a ver si es capaz igual de hacer el mismo dibujo de esa trampita de osos para luego seguir pues yo creo que los vamos sirviendo poco a poco caque tres cuartas de lo mismo tendrá que hacer esto lo propio para seguir ese camino o sea si os fijáis en el esquema de dot vale la mayoría en función de la fuerza que tengan dentro del mercado irán haciendo lo propio maxime muchas de estas las dos las matic y demás pueden empezar a ganar adeptos ahora que solana empieza a caer y ha tenido esos fallos vale entonces estar muy atentos porque en las pan van que sí pancake swap etcétera creo que pueden recoger esos pedazos vale matic matic que estaba ahí sufriendo un poquitillo vamos a quitar esa línea esta zona de soporte vamos a estirarla es un punto antigua pero es un funcional totalmente podríamos caer a ella ni a 200 con confluencia si no superamos mañana la línea de 50 supera mañana línea de 50 igual arriba por encima de esta zona otra zona de soporte que ahora es una zona de resistencia vamos a ponerlo pero la resistencia y una vez que la pasemos pues ya sabemos tenemos ahí las líneas más naranjas marcadas por algo será a partir de aquí bueno pues ya poca poca chicha interesante y no tengo por ahí ninguna petición no he visto en discorso si hubiera hubiese habido alguna petición vamos a abrirlo un segundo porque he tenido un día que me lo quería perder ya empiezan aquí a saltar cosas a ver que dicen los tiburones en el cripto bar a mira me dice esther hola a ver si puedes mirar a b usd o b usd o dólar normal pues a ave creo que la hemos mirado pero la tengo aquí contra el usdt y bueno pues lo que decía zona golden pocket que tenemos aquí antigua está bien entre los 4 18 y 4 78 vale es la zona golden pocket y deberá ir a por ella como poco con lo cual todavía le quedará desde donde estamos en este preciso instante en este mismo instante hasta ahí la zona otro 10% al menos creo que ese porcentaje como mínimo es el que el que debería subir yo creo que va a subir más y que a partir de aquí tirará pero de momento vamos a vamos por objetivos objetivos viables a corto plazo tengo aquí todas las cosas que tenemos aquí de los xs del pv de dragonari madre mía en la comunidad tenemos aquí un montón de apartados que bueno de fin hay un montón de cosas vale están aquí alguna petición más que yo vea no veo no veo no no hay no hay más peticiones start atlas ponen aquí el juego start atlas promete ser uno de los mejores juegos de blockchain en la actualidad uniendo juego criptomonedas defi nfts y recompensa para los jugadores la criptomoneda al jugarla sube un 43.380% madre mía madre mía que locura bueno vale alguna en la cripto cafetería tampoco en altcoins público melones pumpeando 25 a su bola van de radi vale lo dice por melón vale mln que lo tendremos por aquí vamos a verlo ya que estamos para ver si alguien no lo conoce en kraken lo podéis encontrar y la verdad es que fue todo un descubrimiento efectivamente aquí está 26,57% y ha estado pues como en la zona de como con un 35 por ahí a ver en un 45 decía yo un 35 en un 45% Jesús vaya bepino muy bien muy bien si es que es que es tremendo lo de melón melón o sea veis la secuencia que lleva pam 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 es así entonces que tiene de bueno que en el momento que vuelve a caer a la línea de 50 100 incluso ib200 cualquiera de ellas puedes poner una compra en cada una de ellas que luego cuando se recupera mete el latigazo de este tipo y pues veis compras por ejemplo en esta zona y vendes la falta no sé es que es un 44% es que es una burrada es una barbaridad así que bueno muy 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 bien por melón me alegro así que bueno vamos a ver atlas 44% decía yo 43.000 44% se han liado con las comas sí efectivamente yo creo que se han liado con las comas exactamente igual es lo que están diciendo en Discord yo pienso lo mismo porque un 43.000% como se les ha ido la pinza y a mí leyéndolo bien pues esto es todo lo que hay por hoy una pena lo de Solana vamos a ver cómo lo paga y cómo lo paga el mercado pero no es bonito es que estas cosas pasen pero bueno lo que tiene estamos en una ciencia que no es exacta debería ser lo más pero son proyectos que tienen todas sus fallas cada uno tiene su grieta tienen que madurar y Solana ha despegado muy muy rápido antes de madurar un ecosistema muy bueno que soporta muchas cosas pero ya hemos visto que el número de transacciones ha reventado la red según parece así que bueno me ponéis en comentarios lo que conozcáis al respecto y ya lo vamos viendo Bitcoin bien la vela de 4 horas que está haciendo por encima de la media de 50 está bastante bien vamos a verlo en una hora vale es esta vela de una hora me quedan 29 minutos a ver si es capaz de ir a esta zonita también y cerrar por ahí porque le quedan 3 horas y media bueno pues si se va a la de los 200 tampoco le vamos a decir nada no le vamos a decir oye no 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 párate ahí si se va a la de 200 tampoco estaría mal ¿por qué? porque vamos a vamos a vamos a decir sería llegar más o menos a la zona de 47 y pico 47.4 para intentar apoyarnos después sería bastante bastante bueno sería bastante buena la jugada y tiene fuerza de sobra ¿no? sí aquí tiene fuerza de sobra en una hora todavía ni siquiera ha llegado a la parte superior en 4 horas tiene fuerza más que de sobra en diario ni os cuento y en semanal estamos para petar el mercado así que hola ¿cómo están estas? en semanal madre mía ¿está para petar? no estás pasándote ¿qué no? no 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 en semanal ¿dónde estamos? fijaros dónde estamos ¿dónde estamos? aquí aquí es decir al principio al principio de la subida al principio de la subida o sea fíjate si hemos cargado el tirachinas con un latigazo que metamos nos hemos ido a los 68.000 y por lo menos toda esa gente que está sufriendo de que compraron en mayo y tal que cual que hay mucho perro rabioso al respecto pero chicos que los demás no tenemos la culpa de que hayas comprado mal ostras me alegraría mogollón porque esa gente ya termine de salir del pozo y empiece a verle color y compras que hay hechas gente que tiene compras hechas de esa época que aunque haya recuperado en toda esta zona pues oye vienen muy bien y oye para la salud también así que se hacía el TP2 por lo menos para empezar y luego ya nos iríamos a más arriba TP2 al TP3 a los 70 y pico a tomar por culo bien pues no os digo más no me enrollo más que me estoy enrollando ya como la abuela cebolleta así que chicos y chicas mantener la liquidez y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y que la paciencia